La interna en el gobierno por el rumbo económico llegó ayer a un paroxismo cuando el bloque de senadores que responde a Cristina Fernández de Kirchner sacó el proyecto de declaración que comentamos acá con Noe cuando empezaban a discutir. Ahí sacaron dictamen favorable en la Comisión de Presupuestos de Hacienda y el dictamen le solicita al ministro de Economía que no use la plata que va a emitir el Fondo Monetario, una emisión de derechos especiales de giro que va a ser como una lluvia de guita en sus 184 miembros, que no la use para pagar la deuda con el mismo Fondo Monetario, que son vencimientos que operan ahora, en septiembre y en noviembre, mientras refinancia justamente la mega deuda que dejó como herencia Mauricio Macri. Digo que llegó al paroxismo porque ya había pasado lo del papelón del viernes de la semana pasada cuando Guzmán a través de los medios intenta echar al subsecretario de Energía Eléctrica, alguien que está dos escalones debajo suyo, no lo consigue y no solo no lo consigue, sino que además se ve desmentido también off the record en el despido y también en el aumento que quería hacer en dos tramos de la electricidad, dos cuotas de 9%, que al final van a ser una cuota de 9%, por lo menos por la información que termina de confirmar la subsecretaría de Energía. Es una interna que vos quizás crees que te queda lejos, nosotros acá estuvimos conversando bastante sobre esto esta semana y la semana pasada también, aunque no había llegado la sangre al río como llegó ahora, pero que en realidad tiene mucho que ver con tu bolsillo. Es una discusión que tiene muchísimo que ver con tu bolsillo. Mirá, los precios vienen aumentando realmente a un ritmo que destroza cualquier paritaria, cualquier acuerdo salarial, y es algo que en este mes que pasó, el mes de abril, tampoco terminó. Es un ciclo que tiene, un ciclo inflacionario, digo que tiene varias explicaciones. La central no es la emisión de pesos, contra lo que suele decirse, que le dieron tanto a la maquinita el año pasado que ahora la inflación está desatada. Eso es absolutamente incorrecto porque todos los pesos que se imprimieron durante el año pasado fueron absorbidos durante el final, en el último trimestre, y además esa masa de pesos se devaluó justamente por la inflación y por lo que subió el dólar, con lo cual no emitieron para ir a la par de los precios lo suficiente como para que hoy, digamos, bueno, los precios suben por la cantidad de guita que hay en la calle. De hecho, el circulante hoy en la calle es, en términos reales, o sea, descontada la inflación, el mismo que había en el primer trimestre del año pasado, antes de la pandemia, y también el mismo que había en el primer trimestre de 2019, cuando ya se había prendido la aspiradora de pesos de Guido Sandleris, a pedido del Fondo Monetario, ese plan que nunca en la vida la Argentina aplicó, que era emisión cero, con una inflación del 50% emisión cero. Eso era secar la plaza de pesos, porque con los mismos pesos en cantidad, tenías que hacer transacciones a un 50% de precios más altos. Entonces eso enfriaba la economía y ellos decían, era la manera de contener la inflación. Bueno, no consiguieron contener la inflación, los macristas se fueron con dos años seguidos de inflación de casi 50%, asumió Martín Guzmán, con el 37% de inflación del año pasado, creía inaugurar un sendero hacia abajo, pero este año la inflación no va a ser del 29%, como proyectó el propio Guzmán en el presupuesto, sino que va a ser muy probablemente mucho más cercana al 45% o al 50% que dejó Macri, debido a otros factores como son los precios internacionales, están volando los precios internacionales, lo que aumentó el dólar también el año pasado, y la discusión, la puja distributiva que se establece cada vez que pasa algo así, que es, por ejemplo, las grandes alimenticias están recomponiendo las ganancias que el año pasado no pudieron tener, los márgenes de ganancia, y entonces le remarcan por las dudas para recuperar lo que el año pasado fue pérdida en sus balances. Curiosamente, hay compañías que el año pasado, después de haber perdido plata, dieron vuelta a los balances. El año pasado Molinos dio vuelta al balance, Ledesma dio vuelta al balance, empresas que producen muchos de los alimentos que consumimos diariamente. ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, dicen que la inflación fue del 4,8% en marzo, que es demoledor, algo demoledor, y que en abril más o menos rondó el 3,8%. Ustedes me dirán, bueno, buena noticia ese 3,8% si cae un punto frente a marzo. Lo que pasa es que marzo era el mes de marzo con más alta inflación desde 1991. Fue más inflacionario este marzo que ninguno de los marzos de Macri. Entonces estamos jodidos en términos de precios, y mucha gente en la cúpula del poder a veces lo pierde de vista. Pierde de vista que cuando vamos a la frutería nos rompen el tuje, cuando vamos al almacén nos rompen el tuje, cuando vamos al supermercado, ni siquiera podemos hacer la compra que hacíamos antes, porque no la hacemos. Cambiamos marcas, cambiamos cantidades, sacrificamos calidades, todo. Bueno, este problema es un problema que se convirtió en el nudo de la política en este último mes. Desde que salió ese 4,8% de inflación, la situación se volvió un nervidero, un tembladeral en el gabinete económico, y estalló el reproche a Martín Guzmán, porque Martín Guzmán decía, ustedes síganme a mí, que yo estoy haciendo un plan austero, conteniendo el gasto, conteniendo la emisión de pesos, y eso va a bajar la inflación. Bueno, se acabó el tiempo para Guzmán. Lo que apareció como la gota que rebalsó el vaso fue lo de las tarifas. Pero la verdad es que en el gobierno lo que miran no son los subsidios por las tarifas. Los subsidios y las tarifas cambian apenas un 0,1% del PBI en el presupuesto, si aumentan lo que quiere Guzmán y no lo que quiere Basualdo. Es una excusa nada más para la pelea. La pelea de fondo es otra. Y la pelea de fondo tiene que ver con la inflación y con los impuestos. ¿A quién se le cobran impuestos para compensar lo que los precios están haciendo sobre nuestro poder adquisitivo? Algunos números aislados. En el último año subieron 70% los autos. 70% los autos. En el último año, si te tocó renovar alquiler, estás muerto. O bajaste un ambiente o te fuiste a lo de tus viejos o cambiaste. 70% aumentaron según el INDEC los alquileres en el último año. Bueno, ni que hablar la comida. Ahora la última cifra que salió es la del índice barrial de precios, el que mide barrios de pie en los barrios populares, en las zonas con más pobreza. Y lo que les dio es que su canasta básica, solamente de alimentos, costó en abril 25.586 pesos. O sea que una familia de cuatro tuvo que reunir eso para comer en un barrio pobre. En un barrio pobre. Para comer solamente 25.600 pesos. ¿Cuánto da el aumento mensual? 3,5%. ¿Cuánto da el aumento acumulado? ¿Qué es el peor? 17,3% en el año. O sea, entre enero y abril, en solo cuatro meses, están gastando casi 20% más en comer. En enero les recargaron un 45% a las tarjetas que se habían inaugurado a principio del año pasado, las tarjetas alimentar, que usa mucha gente, que sale acá en la publicidad de día, ¿vieron? Mucha gente, millones de personas, usan esas tarjetas para poder llegar a fin de mes con el Morphe. Bueno, ese 45% se lo comió el aumento del año pasado. Y ahora subió otro 20%. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno que tiene su base electoral en el conurbano? Bueno, me da la sensación de que encendió todas las alarmas y por eso le intervino el Ministerio de Economía a Martín Guzmán. Falta ver un montón de cosas. De acá a las elecciones y de acá al vencimiento que hay con el Fondo Monetario, con el Club de París. Viene el viaje de Alberto Fernández la semana que viene para que trate de refinanciar el Club de París y el Fondo las deudas. Viene también lo que queda de la ronda de paritarias. Hay conflictos sindicales por todos lados. Están los choferes colectivos que le piden a la UTA que se movilice más. Están en las provincias, en Chubut, en Neuquén, en Salta, en Formosa. Hay grandes conflictos en muchos lugares por recomposición salarial porque muchos también firmaron el 29% para tratar de hacerle la onda a Guzmán siguiendo el presupuesto de la Nación. Bueno, tu bolsillo depende mucho de esta interna que se está jugando ahora en el gobierno y depende mucho también de que se pueda refinanciar esa deuda con el fondo. Porque esa deuda con el fondo, si no, nos va a pesar durante años y nos va a representar además un condicionante en cómo se desenvuelve la política económica. Empezaron a pisarle la cancha un montón de otros jugadores. Está Sergio Massa, ahora negociando que el fondo refinancie sin condiciones. Lo pidieron ayer estos 70 legisladores demócratas. Está recontrapicado el partido. Pero en el medio, lo que me parece que no tienen que perder de vista, allá arriba, es que la clave es el bolsillo. Nadie está pidiendo, y me parece que en eso tienen un changüí incluso los políticos, nadie está pidiendo recuperar todo lo perdido. Pero piden por lo menos que la inflación deje de acogotarnos. Eso es urgente y lo tienen que resolver ya. Hasta las 16 pasaron cosas. Sí, pasaron cosas. Con Alejandro Bercovich.